Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. El obsequio de Lani. Los pequeños autobuses están en clase en la escuela. ¿Chicos? ¿Sí? Hoy hablaremos acerca de nuestros amigos más cercanos. Suena divertido. Bien, ¿quién quiere pasar primero? Yo, yo, yo quiero. Puedes ir primero, Shine. Yo quiero hablar sobre mi amigo, Speedy. Porque siempre me divierto mucho junto a él. Tampoco puedo vivir sin Shine. Cierto, todo es mejor cuando estás con tus amigos. ¿Quién más quiere pasar? Yo quiero pasar. Puedes pasar, Lani. Quiero hablar sobre Tayo, Rogi y Gani. Nosotros, los pequeños autobuses, siempre estamos juntos en las buenas y en las malas. Siempre estaré agradecida con ellos. ¡Oh! ¡Eso fue conmovedor! Deberían decirle a sus amigos lo agradecidos que están. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¿La clase de hoy no fue muy entretenida? Sí, Rogi ni se quedó dormido. ¿Qué? ¡Yo no duermo en clase! Deberían decirle a sus amigos lo agradecidos que están. ¿Cómo podría demostrárselo? ¡Cierto! Podría regalarles algo. Lani, date prisa. Chicos, me iré primero. ¿Qué? ¿A dónde vas? Tengo algo que hacer. Hasta luego. Me pregunto qué será. No tengo idea. Chicos, ¿escucharon lo que Lani dijo durante la clase, cierto? Sí, me conmovió. Fue realmente dulce. Oigan, chicos, tengo una gran idea. ¿Y cuáles? Pues, estaba pensando que nosotros podríamos. Lani va a la ciudad a buscar regalos para sus amigos. Ya tengo el neumático que tallo quería. Pero me pregunto si habrá algo más especial. ¡Ah, cierto! ¡Andy! ¿Lani? ¿Qué sucede? Debo pedirte un favor. ¿Podrías dibujar algo en un neumático? Por supuesto. Y ya está. ¡Vaya! A Tallo seguro le va a encantar. ¡Gracias, Andy! Lani fue a la firma de autógrafos de Guardián X para conseguir el regalo de Rogi. La fila es muy larga. Pero, si es por Rogi, vale la pena. ¡Gracias! ¡Por fin es mi turno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres mi autógrafo? ¡Sí! ¡Oh! Por favor, asegúrese de que diga que es para Rogi. ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Para Rogi! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo los obsequios de Tallo y de Rogi! ¡Mmm! Recuerdo que Gani quería una bonita sirena. ¡Mmm! ¿Dónde puedo hallar una? Bueno, primero iré al garaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, Lani! ¿Estabas recogiendo? Sí. Estaba algo desordenado por aquí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Traje algunos obsequios para mis amigos. ¿Obsequios? ¡Sí! Quiero demostrarles cuánto los aprecio. Pero aún no consigo nada para Gani. ¿Ah? ¿Ah? ¡Es una sirena! ¡Ja, ja! Hanna, ¿dónde conseguiste esa sirena? Ah, estaba por ponerla en el inventario. ¡Ja, ja, ja! ¿No es bonita? Puedes llevártela si quieres. ¿En serio? ¡Es el obsequio perfecto para Gani! ¡Ja, ja, ja! Entonces la pondré en el carrito. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Hanna! Espero que le guste. Al día siguiente, los pequeños autobuses se divierten en el parque de juegos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Debería entregarle sus regalos. ¡Ja, ja, ja! Mejor volvamos al garaje. ¿Tan pronto? ¡Ya sé! ¿Qué tal si atrapamos neumáticos de nuevo? ¿Suena bien? ¡Será divertido! Supongo que podría dárselos después. ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¡Se sorprenderán mucho cuando se los entregue! ¡Nami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren a Lani! ¡Roggy, basta! ¡Roggy, detente! ¡Ya es suficiente! Lani no es buena en este juego. ¿Qué les parece si hacemos otra cosa? ¿Qué? ¿No soy buena? No quise decir eso. ¡Olvídenlo! ¡No vale la pena! ¡Lani! ¿Nos pasamos de la raya? ¡Les conseguí a todos buenos regalos! ¡No se los merecen! Muy enojada, Lani se va con el carrito de obsequios. Si los dejo aquí, Rubi se los llevará con la basura. ¡Cayo, el pequeño autobús! ¡No debí buscar esos regalos! ¡Lani! ¡Aquí estás! ¿Qué quieren? Lani, sentimos lo de hace un rato. ¡Sí! ¡No te enojes! ¡Oh! ¡Olvídenlo! Espera un momento. ¿Qué? ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Son obsequios para ti! Nosotros queríamos entregártelos antes, pero te fuiste. ¿Regalos? ¡Vaya! ¡Todas son cosas que me gustan! ¡Lo que dijiste en clases el otro día! Los pequeños autobuses siempre estamos juntos en las buenas y en las malas. Siempre estaré agradecida con ellos. Realmente nos conmovió mucho. Por eso quisimos agradecerte. ¡Oh, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Nos alegra que te hayan gustado! Y en realidad, yo también tengo algo que darles. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¿Está todo bien? Necesito ir a hacer algo. Los veo después. ¡Oh, Lani! ¡Oh, no! ¡El carrito ya no está! ¡Ruby debe haberse lo llevado! ¡Ruby! ¡Ruby, por casualidad has visto un carrito! ¿Un carrito? ¡Ajá! ¡Tenía una ficha del guardián X, un neumático y una sirena dentro de él! ¡Oh, no lo creo! ¡Ya llevé toda la basura del garaje al basurero! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No está por aquí! ¡No está por aquí! ¡Trabajé tan duro para conseguir esos regalos! ¡Oh, no! ¡Ah! Lani regresa al garaje sin haber encontrado los obsequios. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lani volvió! ¿Está todo bien? Pues... ¡Ah! Chicos, ¿de dónde lo sacaron? ¿A qué te refieres? ¡Si son tus obsequios! ¡Oh! Lani se veía muy enojada. ¡Lo sé! ¡Ni siquiera pudimos entregarle sus obsequios! ¡Oh! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Vaya! ¡Tiene un buen ahumático dentro! ¡Y un autógrafo del guardián X! ¡Vaya! ¡Y una sirena! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Cana! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Estamos viendo lo que alguien dejó dentro de este carrito! ¡Ven a ver! ¡Tiene muchas cosas interesantes! ¡Ah! Creo que fue Lani la que lo dejó aquí. ¿Fue Lani? ¡Sí! Lani pasó todo el día buscándoles obsequios a ustedes. Creo que era una sorpresa. ¡Vaya! ¡Lani! ¡Lani! ¡Muchas gracias! ¡Nos encantan! ¿Cómo me queda? ¡Te quedo muy bien! ¡Vaya! ¡Incluso escribió mi nombre! ¡Es el mejor obsequio de todos! ¡Nunca habrá una mejor amiga que tú, Lani! ¡Realmente no fue nada! ¡Oye, Lani! ¿Encontraste tu carrito? ¡Ah! ¿Qué carrito? ¡Ah! ¡Ruby! ¡Ah! Lani tiró algunas cosas de su garaje, pero no lo sabía y me lo llevé. Lani, ¿acaso fuiste al basurero? ¡Ah! 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 ¡Pu-pues yo! ¿Te enojaste al punto de tirar nuestros obsequios? ¡Oh! ¡Increíble! Pues... ¡Los encontraron! ¡Así que todo salió bien! ¿Qué? ¡Lo sentimos, Lani! ¡También lo siento! Los pequeños autobuses tuvieron los obsequios que Lani les preparó. ¡Eres una gran amiga, Lani! Un lugar para jugar. Tarde en la noche, Tayo y Robby están jugando a las escondidas. ¡Atrápame si puedes! ¡Aquí a ti no te pones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Tayo! ¡Robby! ¡Ay! ¡Les dije que jugar a las escondidas aquí es peligroso! ¿Qué tal si alguno de ustedes se lastima? ¡Ay! Ustedes dos, no más escondites. ¿Captaron eso? ¡Ay! ¡No puedo creerlo de Hanna! Si no podemos jugar a las escondidas, no hay más nada que podamos hacer aquí. ¿No hay ningún lugar donde podamos jugar y divertirnos? ¡Ah! ¡Ay! Al día siguiente, Tayo y Robby están de regreso al garaje después de terminar su trabajo. ¡Oye! ¡Terminamos temprano! ¿Qué tiene de bueno? No podemos ni jugar a las escondidas ahora. Sí, es verdad. ¡Ay! ¡Te ves arrañado! ¿Qué pasaría con él? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo moverme! ¡Mis llantas están atascadas! ¿Pueden ayudarme? ¿Qué? Nosotros te ayudaremos. ¡Ah! ¡Gracias, amigos! Ni lo menciones. No fue nada. ¿Cómo te quedaste atascado? Vine a limpiar después del trabajo de la tía, pero el pavimento no estaba seco todavía. Cuando intenté hacer la limpieza, mis llantas traseras atascaron. Eso fue lo que pasó. Gracias a los dos por ayudarme a salir. Me llamo Robby, el barrendero. Robby, yo soy Tayo. Yo me llamo Rogi. Gusto en conocerte. Encantado. Igual no creo que podamos pasar por esta vía. Aún no está seco y yo tengo que terminar de limpiar. Bien. Nosotros daremos la vuelta. Mejor nos vamos. Gracias, Tayo. ¡Rogi! Es la primera vez que vengo por esta vía. Bueno, no podemos evitarlo por todo lo de la construcción. ¿Qué es eso? No lo sé. Tengo curiosidad. Vamos a verlo de cerca. ¿Qué lugar es este? No lo sé. ¿La puerta está abierta? ¡Rogi! No puedes meterte ahí. Está bien. ¿A quién le importa? Vaya, hay muchísimo espacio aquí. Sí, pero es medio tenebroso. Nunca había visto esto antes. ¡Vaya! ¡Guau! Parece que esto fue un estacionamiento. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Rogi! ¡Rogi! ¿Rogi, estás bien? ¡Esto es increíble! ¡Es divertido! ¿Qué estás haciendo? Tayo, este lugar es demasiado divertido. También hay muchos escondites buenos. ¡Vaya! ¿Crees que podríamos dar una vuelta y jugar? ¡Bien! ¿Qué podemos jugar? ¡Al escondite! ¡Atrápame si puedes! Muy bien. Buena idea, Rogi. ¡Suena como si viniera de allá! ¡Este lugar ha estado en desierto desde hace tiempo! ¡Atrápame si puedes! ¡Son Tayo y Rogi! ¿Crees que puedes atraparme, Rogi? Van a terminar realmente sucios si juegan ahí. ¡Tayo! ¡Vaya! Pero parece que se están divirtiendo mucho. ¡Atrápame! La vía está despejada. ¿Sí? Ustedes dos, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Tienen idea de lo preocupados que estábamos? ¡Cito! ¡Hana! ¡Oh! ¡Ustedes dos! ¿Qué tienen en la cara? ¡Y sus llantas también están asquerosas! ¿Cómo se ensuciaron así? Bueno, verán. Estábamos jugando en un viejo estacionamiento aquí al lado. Nos divertimos tanto que perdimos la noción del tiempo. ¡Esa planta ha estado cerrada por mucho tiempo! ¿Cómo pudieron jugar en un lugar tan sucio y peligroso? ¡Lo sentimos! Lo sentimos. Oigan, quiero que se mantengan alejados de ahí. ¿Entendido? Ah, pero... Ustedes dos. Ah, muy bien. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Al día siguiente, Hanna y Sito visitan la tienda de autopartes para comprar suministros. ¿Crees que esto sea suficiente? Oh, oh, oh. Hanna, eso es pesado. Cárgalos uno a la vez. Ja, ja. Yo puedo con esto y mucho más. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Hanna. ¿Estás bien? Oh, estoy bien. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, eso sí está mal. Hanna, estabas exagerando. ¿Ah? ¡Oh, Dios! Oh, oh, Rubi. Oh. ¡Wow! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Robi. Hanna, ¿por qué compraste tanto? Oh, ayer usamos todo el aceite y el jabón en dos de los autobuses más jóvenes. Oh, ¿lo hiciste? ¿Oh? Estaban jugando en un viejo estacionamiento y llegaron a casa sucios. ¡Ah! Oh. ¡Tayo! Deben estar hablando de Tayo y Robi. Pero ya les dijimos que no tienen permitido jugar allí nunca más. ¿Ah? ¿De verdad? Se estaban divirtiendo tanto. Apuesto que están tristes. Oh. ¡Eso es! ¿Ah? ¿Ah? Hanna, Sito. ¡Nos vemos, amigos! ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora limpiaré el viejo estacionamiento. Así Tayo y Robi podrán jugar aquí. Ruby trabajó duro para limpiar el viejo estacionamiento para Tayo y Robi. Si no podemos jugar aquí ni en el viejo estacionamiento, ¿dónde podemos jugar? ¡Tayo! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa, Robi? ¿Pasa algo malo? El viejo estacionamiento está limpio. ¿Qué? ¡Oh, mira! ¡No! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Es grandioso! ¡Hanna! ¡Hola! ¡Hola, Robi! Necesito un chequeo. Está bien. Pasa adelante. Gracias. ¡Guau! ¡Estás tan sucio! Solo estuve haciendo mi limpieza. ¿Qué? ¿Dónde estabas trabajando que estás tan sucio? Ah, en ningún lado. Bueno, ¿listo, Robi? Muchas gracias, Hanna. ¡Hanna! ¡El viejo estacionamiento está limpio! ¡Alguien lo limpió! ¡Está resplandeciente! ¿De verdad? Hanna, ¿eso significa que ahora sí podemos jugar allá? Prometemos tener mucho cuidado. ¡Por favor, Hanna! ¿Alguien limpió el viejo estacionamiento en la noche? ¿Rubi también está aquí? ¿Qué te trae por acá? Solo vine a hacerme un pequeño chequeo. Ya veo. ¿Robi? ¿Sí? ¿Fuiste tú el que limpió el viejo estacionamiento? Bueno. Robi, ¿tú lo limpiaste? ¿Y lo hiciste tú solo? Lo imaginé. ¿Pero qué te hizo querer limpiar repentinamente ese estacionamiento? Bueno, Tachi y Robi se veían tan contentos. Yo quería que ellos pudieran jugar allí otra vez. ¡Rubi! Ya veo. Está bien. Los dejaré jugar allá de ahora en adelante. ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero deben tener cuidado. ¿Está bien? ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, por supuesto! ¡Rubi, tú hiciste esto posible! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Ustedes me ayudaron primero! ¡Rubi, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¿De verdad puedo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Eso, sinvergüenzas. Gracias a Rubi y el barrendero, los jóvenes autobuses encontraron un nuevo lugar para jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!